¡Fuego de aquel instante! ¡Fuego de aquel lugar! ¡A un corazón amante, siento resucitar! ¡Fuego de mi madre bella, en mi memoria de él! ¡Fuego de mi amor! ¡Fuego de mi madre bella, en mi memoria de él! ¡Fuego de mi madre bella, en mi memoria de él! ¡Muy bien! Y ya sabes que he vuelto a sentir por tu querer El sueño de la muerte para adorarte despertaré ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias.